Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal amigos, amigas? Ojito con J-Lo. Y es que Jennifer López, la artista, cantante, va por Ben Affleck. Hay varios puntos importantes en esa demanda, nueva demanda de divorcio. No quiere saber nada de él y va con todo. Como sabéis, hay bastantes temas de problemas legales a la hora de haberse casado. Y es que, según la ley estadounidense, parece ser que la mitad del dinero de lo que ella tendría, tendría que dárselo a él. Pero claro, es que él tiene menos de la mitad de lo que ella tiene. Con lo cual, al final, él ganaría mucho dinero con este divorcio. Estaba cosa bastante jodida, hablando en plata, hablando bastante claro. Vamos a ver si os parece que es lo que ha sucedido. Y es que según la revista Quore, J-Lo ataca de nuevo a Ben Affleck, donde más le duele nueva demanda. Jennifer López no solo le ha pedido el divorcio a Ben Affleck, ahora dejarán de ser familia totalmente. Ojito con esto. La historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck, con sus idas y venidas a lo largo de los años, que parecía salir de una película romántica al estilo Cuando Harry encontró a Sally, una de las mejores, si no os preguntas, ha llegado a un dificilísimo y controvertido final. Y parece que las cosas, entre ellos, no terminarán de manera amistosa, como es evidente. Ya sabéis que los famosos, cuando llegan a estas alturas, en las cuales, bueno, se están jugando ya su dinero, ya no hay amor, ya hay, bueno, recelos, envidias, no me fío de ti, yo de ti tampoco, ya no te quiero, peleas, disputas. Y estamos hablando de millones de dólares, de millones de dólares, evidentemente, ahí han tocado hueso. Al menos por parte de Jennifer, según lo que estamos viendo en las últimas horas, después de dos años de casado, J-Lo ha tomado una decisión que ha dejado a muchos sorprendidos. No solo ha presentado ya misma los papeles del divorcio, sino que ha solicitado formalmente volver a usar su apellido de soltera López, dejando atrás el de Affleck, en lo que algunos interpretan como un golpe directo a su ya tensa relación. Hombre, yo voy a querer que os diga, yo como quiero que el hombre y la mujer sean igual en todo, y en ese sentido soy feminista, ¿vale? No feminista extremista de la mujer mejor que el hombre, porque eso es absurdo, aquí estamos todos en el mundo para intentar ser felices, y todos nos tenemos que respetar, seamos como seamos, pero yo nunca he entendido eso de que la mujer lleve el primer apellido del hombre, y abandone el suyo. Perdona, López es de la familia de Jennifer, y evidentemente yo no entiendo por qué lo tiene que abandonar. Pero bueno, entiendo que algún día, en el futuro, tanto los ingleses como los americanos cambien esto porque no tiene sentido. Creo que la mujer debe tener su propio apellido, y en tal caso que sea el hombre el que coja el apellido de la mujer si quiere, ¿no? Es que es increíble. Bueno, Jennifer mueve ficha, separación en pleno aniversario el 20 de agosto de 2024, justo en lo que habría sido su segundo aniversario de boda. Jennifer presentó los documentos de divorcio en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. Según fuentes cercanas a la cantante de 55 años, habría estado considerando la separación desde abril de este año, en concreto el día 26, a saber lo que pasó, cuando oficialmente decidió que ya no había vuelta atrás. A ver, yo creo que ya lo tiene claro desde hace muchos años. El tema es que como hay muchos temas legales de por medio, pues tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo bien, gestionarlo bien, gestionar los tiempos. Bueno, lo que ha llamado la atención de mucho es que Jennifer López decidió proceder con la solicitud sin contar con un abogado para que la represente este movimiento poco común entre el famoso con su nivel de ingreso. Ha sido interpretado como una declaración de independencia y firmeza. Fijaros, según la experta legal Marilyn Chinit, este paso refleja que J. Lowe estaba lista para cerrar este capítulo de su vida de manera definitiva. Creo que sobre todo ella quería que esto se acabase, que hubo muchas dudas, encuentros y mensajes de un lado y de otro. Y es una declaración, estoy pasando páginas, estoy rellenando estos papeles y le estoy haciendo solita. El show, J. Lowe y Ben Affleck no tenían un acuerdo pronunciado. El shock, perdón. Bueno, otro detalle que ha generado gran revuelo es la ausencia de un acuerdo pronunciado entre la pareja. Esto es lo que pasa con muchas parejas de famosos que se creen que van a estar de por vida juntos, dicen, no, no, esta es mi última pareja, está feo hacer un contrato pronunciar porque creo que voy a estar siempre con él o con ella y está feo, es como desconfiar de la pareja con la que te casas. La verdad que hacer un contrato pronunciar tiene estas cosas, que es como desconfiar o incluso si a ti te plantean eso, es como, oye, ¿pretendes algún día separarte de mí? Es que si estás desconfiando es porque no te veo seguro o segura. Claro, es jodido, es complicado. Pero bueno, es lo que tiene. Fijaros, ¿no? Teniendo en cuenta las fortunas combinadas de ambos, J-Lo tiene unos 400 millones de dólares y Ben Affleck aproximadamente no llega ni a la mitad, 150. Claro, Ben Affleck le tiene que dar la mitad de 150, son 75, mientras que Jennifer Lopez le tiene que dar 200. O sea, sale ganando por, ¿cuánto? Por 125. Es una bestialidad. El divorcio le sale a ganar a Ben Affleck a 125 millones de dólares. Vamos, yo creo que ni haciendo películas hasta que se muera puede recaudar tanto, ¿no? Bueno, es una forma de hablar, pero ya me entendéis. Bueno, durante meses Jennifer y Ben intentaron llegar a un acuerdo amistoso, pero las negociaciones se volvieron cada vez más tensas. Y es que, claro, uno tira para lo suyo, que es para ganar el máximo dinero posible y la otra pues más de lo mismo, ¿no? O sea, los dos tiran para lo suyo. De hecho, lo mismo te dicen que hasta hace dos días parecía que igual volvían, que ahora se sabe que la comunicación entre ellos se ha deteriorado al punto de que apenas se hablan. Y es que es verdad que todavía hay rumores, cada dos o tres días, hay rumores de que quizás vuelvan juntos. Y yo flipo, ¿no? O sea, después de la que estás liando, que vuelvan juntos, yo creo que me parece es alargar la agonía. Sinceramente, cuando una relación ya está rota, yo creo que esto, vamos, me sorprendería muchísimo que volvieran y pasaran del todo al nada y del nada al todo y ahora de repente vivan de por vida juntos. O sea, no me lo creo, vamos. Yo creo que simplemente es un disparo al pie que es alargar esta agonía de una separación fulminante y listo, ¿no? Bueno, el punto culminante de esta situación es que entre los papeles que Jennifer presentó en el juzgado se incluía otra demanda, incluía su deseo expreso de recuperar el nombre de nacimiento Jennifer Lynn López, que es lo que debe de ser, ¿no? O sea, al final es su nombre y su apellido de toda la vida y yo no entiendo por qué casarte por un hombre, por ser un hombre y no una mujer, tiene que ser ella la que recupere, tiene que ser ella la que, digamos, reemplace su apellido por el del hombre. Me parece de lo más machista que he visto en mi vida. Esto no solo simboliza un deseo de cerrar este capítulo de su vida, sino también un claro mensaje de que está lista para dejar atrás esta etapa de manera definitiva. Evidentemente, si se divorcia, yo entiendo que debería de perder el apellido, ¿no? Entiendo, ¿eh? No sé si esto es así o no. No vivo en Estados Unidos, no resido allí. Pero bueno, mientras tanto, Ben Affleck ha sido visto sin su anillo de casado, lo que alimenta aún malos rumores de que él tampoco tiene interés en reconciliarse con la casa que compartían en Beverly Hills en venta y ambos buscando nuevas propiedades por separado, parece que esta vez sí, el fin de Bennifer es irreversible, pero las comedias románticas suelen guardar sorpresas tiempo al tiempo. Yo creo que aquí no va a haber sorpresa, que aquí hay una separación y divorcio inminente y que la que tiene que salir ganando aquí tiene que ser la parte, al menos que yo creo, considero que es la que me va a sufrir, que es la de Jennifer López. Creo que Ben Affleck ha hecho cosas mal y bueno, tiene que pedir perdón en llegar a un acuerdo amistoso y si no llega a un acuerdo amistoso, pues nada, que le vaya bien a Jennifer López con esas demandas. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.